¡Suscríbete al canal! Hoy nos convoca a un recinto con más de 100 años de historia. En Celtic Park estamos. Con Marito Kemper les habla Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. El Celtic jugará contra el Rangers. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos. Nos encanta ver esta clase de partido. ¡Han levantado la bandera! Así se va a parar el equipo dueño de casa. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Y ahí está! ¡Pueden aprovechar ahora desde el corner la gran pregunta! ¡Tira de esquina al centro del área! ¡Se le fue la pelota! Fácilmente se limpia del contrario. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! ¡Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad! ¡Aquí con esto no la dan! ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota! ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota! ¡Bueno, pelota de la espalda, ojo! ¡Mete el balón largo para que la juiquen! ¡Gol! ¡El Clásico tiene gol en la pizarra! ¡Lo ha clavado el visitante nomás! ¡Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, eh! ¡Y acá lo tenemos! ¡Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía! ¡Le dio con mucha fuerza y a festejar! ¡Y acá seguimos con el partido uno a cero! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Muy cerca del estado! ¡Han mandado la pelota lejos de su área! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Y ahora entra por la banda! ¡Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador! ¡Se termina el peligro con esto! ¡Bala pelota lejos de su área! ¡Se ha terminado la primera parte del mítico Celtic Park! ¡Me parece que el hinchado debería estar muy contenta con su rendimiento hasta ahora, no? ¡Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando! ¿Qué más? ¡Se vuelve a jugar al fútbol del Celtic Park! ¡Muy buena intervención! ¡Busca uno en quien apoyarse! ¡Asegura bien el balón y continúan! ¡Atento Galeria! ¡Ahí va el frentazo, no entró! ¡Espectacular el frentazo, Fernando! ¡Pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar! ¡Parece que el técnico va a hacer un cambio! ¡Roma de balón en el campo, Rival, habrá peligro! ¡Hay rechazo por el pico! ¡Sí, era peligro, ya se ve en plan peligro! ¡Ya que más 30 minutos le queda en el partido! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Y míralo cómo se va el arco rival! ¡Se viene! Interviene bien, pero la pelota sigue en juego! ¡Gaylen McGregor cambia de dirección! ¡Recupera! ¡Suscríbete! ¡Ah, él es de la ventaja! ¡Tiene la pelota, va al ataque! Pero la defensa corte, se avance. Y parece, Fernando, que ahora se despierte el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. ¡Avícenle a mamá que esto en nueve minutos se termina! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? ¿Recuperaron bien? ¡Va Lagun! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. ¡Ahí está el árbitro, dándole la ventaja! Le está en su mano un minuto el partido. ¡Se termina el clásico! ¡Derrota triste para este equipo local que ha visto cómo ahora las tribunas quedan en silencio por su resultado! Este partido se pierde por muy poco. ¿Por qué? Faltó precisión cuando se tenía que definir. Y ese gol en contra, pues marcó el ánimo del partido. ¡Avícate! 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 Gracias.